Vamos en casa de una emelecista, una emelecista reconocida públicamente, pero antes tengo acá dos azules con un azul, bienvenidos acá a Cántico Azul, hermano, ¿cuánto quedamos? Dos a cero, ¿cuánto quedamos? Dos a cero ¿Cuánto quedamos? Dos a cero Hermano, ¿quién como usted? ¿Quién quisiera tener esa dicha de venir con dos damas? ¿Cómo se siente? No me imprima, no me imprima No, no hay problema, pero me refiero que dos damas Muy orgulloso, muy orgulloso, muy hermosa, la mujer guayacalina es hermosa ¿Qué le parece, qué hay de cierto que las azules son más guapas que las otras? Sin dudarlo, la mujer emelecita es hermosa ¿Qué hay de cierto que las emelecistas no mienten? Ya se sabe ¿Usted sabe cuál es la nueva contratación de Emelec? La Yoya, yo vi ¿Qué les parece la contratación de la Yoya? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa ¿Ustedes le tienen fe? Claro Más que a su novio En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Ah, porque está con el tío, pues yo también, si yo estuviera con mi tío no tengo nada, hermano, disfruten Acá con esta crack, bienvenida, acá Maggie, la influencer de Twitter Dios mío, no ¿Cómo estás crack? Bienvenida a la cámara de Cántico Azul Usted me reclamó 20.000 veces porque no salía acá Que sí, que Cántico no la saca Aquí está, bienvenida a Cántico Azul ¿Qué le parece la contratación de la Yoya? Excelente, pero nos debe un campeonato La Yoya Ella tomó mucho, en serio Ella quiere un campeonato de la Yoya Se ha pasado Nos debe desde el 2010 Ah, nos debe Yo te dije, ojalá nos dé un campeonato ¿Qué pasó con esa gente que estaba aquí a su alrededor? ¿Alguien se tiró un gajito? ¿Qué pasó? No entiendo No sé, te vieron a ti, salieron corriendo ¿Qué te tienen miedo? Yo creo que te tienen miedo Yo no les vengo a cobrar plata, que es lo peor Seguramente les debes algo Cuéntenme algo Un besito de pronto le debes a la amiga Yo no le debo nada a nadie No le debo nada a nadie Mi conciencia está tranquila para que usted sepa Oiga, ¿qué es cierto que las gemelasistas no mienten? Es verdad, no mentimos ¿Usted no miente? Por supuesto que no Hola, bienvenida a la cámara De Cantico Azul ¿Qué pasó? ¿Por qué huye usted de la cámara? No, no huye Solo que le tengo parada a la cámara Que viene sin permiso No, no, no Entonces, ¿a él le debe plata a alguien? Tampoco Entonces, ¿por qué se está huyendo? Porque usted estaba allá y se vino para acá A ver cuál Porque le tengo fobia a las cámaras Bienvenido, hermano ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente le huye a la cámara? No sé ¿Por qué le tienen...? Hace rato con gente tú Y de la nada todo el mundo se desaparece Allá esos manes que le tienen miedo a la cámara Mira, enfoca ya a esos dos tipos allá, miren Estaban acá y salen corriendo Que les deben plata a alguien Le deben plata al camarógrafo a mí No sé, miedo a la cámara tiene No sé si fue fácil hablar a la gente en la cámara Hermano, ¿están sin permiso? No, yo tengo permiso de mi esposa Ah, muy bien ¿Y de tu novia? Mi esposa Mi esposa es mi novia, mi todo Bien, eso Para que vean cómo es el azul Ver el azul aquí Claro, de ley Muy bien, hermano Que sigas así Vamos para acá con la azul Que no se lo espera Y lo va a ver ahora La vamos a interrumpir Hola, bienvenida a la cámara de Cántico Azul Estamos con una de las azules más famosas y más guapas Wow ¿Por qué usted no está con su camiseta de Melec? A ver, yo estoy de reportera en mi programa ¿Usted es o no es Melecista? Obvio sí Yo no, yo soy reportera ¿Es o no es Melecista? Soy reportera ¿Me puede decir es o no es Melecista? Sí, sí, sí Ah, también me puede decir Me podía decir también Yo soy Villacres ¿Eso apellido, verdad? ¿Se la pudo sacar? No, ese no es mi apellido ¿Cuál es su apellido? Villacres Villacres No, Villacres No, serán Villacres cuando tenga hijos Y se reproduzca No tengo una hija Pero cuando tenga más No, no te la saca No me lo voy a sacar No diga eso aquí en público ¿Qué pasó? Oiga, gracias por prestarse para la cámara de Cántico Azul Usted tiene mucha fanática acá Siempre la piden, ¿sabe? Sabe que me saludan muchísimo acá en el estadio George Campbell Un besito para todos siempre Siempre estoy para apoyar Y obviamente también Por ahí me decían hasta la cábala No me considero la cábala Pero estoy acá contenta apoyando siempre Gracias, gracias por tu tiempo Y bueno, con esto vamos a cortar la previa De lo que es Emelec versus Defensa y Justicia de Argentina ¡Vamos, Emelec!